Edgar Humberto Velásquez anunció que apoyará en su pre-campaña al contendiente de la Diputación Federal por Acción Nacional en el Distrito 9, Alejandro Badía Gándara, pero sólo en sus tiempos libres, por lo que no abandonará su cargo. Velásquez se registró como suplente de Badía Gándara en días pasados, por lo que el alcalde Sixto Cetina le dijo que no tiene que renunciar porque se trata de una suplencia. El detalló que aceptó la invitación del aspirante Badía porque han hecho buen equipo. Esto fue lo que opinó el día de ayer. Yo me voy a quedar trabajando en la oficialía y que es mi prioridad en este momento y bueno, respaldaré el proyecto de Alejandro como suplente, pero sin embargo, quien va a estar haciendo la campaña, quien va a estar tocando puertas día a día con el panista, bueno, es el titular. En todo caso, yo desempeñaré las funciones que siempre he desempeñado en las campañas, en las áreas más administrativas, en mis tiempos libres. La situación no le parece a la oposición. El regidor priista, Jorge Luis Martínez Nava, pide que Velásquez renuncie. Si va a participar en campañas, no tiene nada que hacer en una dependencia de la importancia de la oficialía mayor. Podría haber acciones que no estén contempladas en la ley. Esto dijo el priista. No es sano que un servidor público esté aspirando a un puesto de elección popular y sea suplente, sea propietario, se está aspirando a un puesto de elección popular, es en un proceso interno. Y no más aún cuando el que está encargado de las compras del municipio está vinculado con un partido político de una manera tan clara. No es sano, no es correcto. Estamos esperando que presente la renuncia el oficial mayor para que pueda dedicarse completamente a las actividades de partido y que sus actividades de partido no se vean truncadas por sus actividades como servidor público o al revés.